Con Naime, de la mano. Gracias nuevamente por el apoyo que le dan a este segmento de inmigración de Pregúntale a Naime. Ya tenemos las preguntas que nos siguen enviando por teléfono. Aquí dice, tengo TPS y mi pareja me quiere pedir. ¿Qué podría pasar con mi caso si me llegara a negar la petición? ¿Me pueden deportar? Si tu pareja te pide y por alguna razón te niegan tu caso, no tienes por qué preocuparse. Primero tienes el TPS, que es una protección. Sabemos que es una protección temporal, pero es una protección, así que no corre ningún riesgo de deportación. También otra cosa que es importante que sepas es que cuando te niegan una petición por tu pareja, ya sea porque les faltó documentos o alguna otra razón, lo puedes volver a solicitar cuantas veces quieras. Así que anímate y mucha suerte. Llámanos al 832-430-3030 para hacer tu cita. Con Naime.